¡No, no, no! Cocoros de cocorantia, negros de la alegría. ¡No, no, no! Ese no es mi tambor. Los tambores de mi pueblo así no son. Sí, ese es mi tambor. Los tambores de mi pueblo así sí son. Cocoros de cocorantia, negros de la alegría. Con su flauta flautín, paro largo Chiquitín. Que afrasma corazón, pueblo alto. Pueblo bajo, leito afuera Chocotón. Los bolos de cocorantia, negros de la alegría. Van bailando, van tocando flauta flautín. Chocotón, Chocotón, Chiquitín. Van bailando camino al ingenio Consuelo Santa Fe. Vega por venir, de Quisqueña a Colón. Angelina Macorís. Cocoros de cocorantia, negros de la alegría. Van bailando, van cantando camino al ingenio Consuelo Santa Fe. Vega por venir, de Quisqueña a Colón. Angelina Macorís. Cocoros de cocorantia, isla del pequeño Caribe Mar. Cantillo, Martínica, San Croix, San Tomás, Tobago, Trinidad, Guadalupe, San Martín, Tórtola, Dominique, Las Ullanas. Más, más allá. Cocoros de cocorantia, negros de la alegría. Cocoros de cocorantia, negros de la alegría. Cocoros de cocorantia, con chuflauta, flautín. Paro largo, chiquitín, fredecillo, cocotón. Colgo de caña, que sube lento. Cachazos, que huelen mal. Llaminqueques, que huelen bien. Mieles negras, guajapu y ciró. Los haitices del baté. Los haitices del baté y bubbo, tabaco, ropa, ancien y bocón. Vamos.